Linares corre igual suerte y es que aquí las listas de espera para que te vea un especialista han aumentado un 110% en 2018 había 10.017 linarenses y vecinos y vecinas de la comarca norte a la que atiende este hospital y a día de hoy hay 21.079 personas se ha doblado en las personas que esperan para un especialista y yo quiero recordar que quien pide cita para un especialista está esperando que le digan exactamente qué es lo que tiene y hay veces que cuando las citas son para más de un año a lo mejor lo que está en riesgo es su vida o su calidad de vida y todo esto en medio de una milonga que el señor Moreno Bonilla nos ha contado a todos los andaluces y es que había que derivar dinero de la privada o sea de la pública a la privada para reducir las listas de espera pues han destinado mil millones de euros a la sanidad privada pero lo cierto es que las listas de espera no han reducido han aumentado nuestra pregunta es bien sencilla dónde está el dinero dónde está el dinero a qué ha ido dedicado porque a reducir las listas de espera es obvio que no porque han crecido en toda andalucía y sobre todo porque en lugar de seguir regando de millones la sanidad privada no se refuerza a la pública porque no se gasta ese dinero en que retornen esos profesionales que se han ido a la privada porque eso no se gasta ese dinero en poner en marcha los equipamientos que están sin utilizar porque no se gasta ese dinero en que abran los hospitales los quirófanos de los hospitales por las tardes para que puedan operar pues no se hace porque la hoja de ruta del PP no es esa la hoja de ruta es deteriorar lo público para empujar a la gente a hacerse seguros privados y a irse a la privada y claro cuando alguien le dan una cita para su madre a la que le duele la rodilla de 78 años para dentro de un año pues la gente acaba pagando consultas privadas cuando a tu padre tiene que operarse y le dan cita para dentro de un año la gente acaba pidiendo préstamo y pagándose de su bolsillo la operación esta era la hoja de ruta y por eso a día de hoy uno de cada cinco andaluces está en lista de espera y uno de cada cuatro tiene ya un seguro privado privado